Nuestro centro comunitario surge a través de la falta de lugares, para que los chicos estén en contenidos, más que nada. Es generar herramientas para que ellos puedan tener un lugar y para que puedan sentirse cómodos y nada, lo que puedan aprender les sirva para su vida diaria o para su vida futura. Creemos importante que los chicos estén incluidos en el sistema educativo y por ende una de las normas para que puedan entrar en instituciones es que estén en la escuela. Si no está en la escuela, lo insertamos, pero uno de los ejes principales es la parte educativa. Entonces brindamos un servicio de talleres de lengua, de matemática y creemos importante también generar el poder de conocimiento y la oportunidad de que ellos puedan resurgir a través de sus talentos. Y en la medida que se van dando las cosas, vamos trayendo los distintos talleres que les puedan servir a ellos como herramienta para generar oportunidades. Yo ahora les estoy enseñando a tocar el órgano, el bombo y más el taller de guitarra, porque yo creo que a través de la música ellos pueden expresarse en otro sentido que en la casa creo que no lo encuentran. Que ellos se puedan ver, se puedan proyectar como personas, creo que eso es lo que les falta, ese empujón de decir que pueden, que tienen cosas para dar y que se puede llegar, que con herramientas es seguro que van a llegar y ahí vas aprendiendo con ellos también. El hacerles valer como personas, que no son objetos que andan acá para allá o que son el cuarto hijo, el décimo hijo o el octavo, sino que son una persona, un sujeto y que tienen derechos y cosas que pueden adquirir. Entonces, tenemos 40 pibes y los 40 son todos distintos. Los adultos también nos hacen un clic, como diciendo, no es solo venir a pelar papá, sino hay una persona ahí adentro. Así que, nada, es un trabajo muy gratificante en ese aspecto. La primera tormenta que hubo, pues, se nos llenó desde la puerta de la calle hasta el fondo del patio, de agua. Y nada, desde ahí venimos luchando para seguir estando acá todos los días a pesar de todo eso. Y, pero bueno, creo que el edificio ya no da para más. No, porque está todo muy deteriorado, mucha humedad. Nada, estamos perdiendo las instalaciones eléctricas, los muebles, todo lo que nos cuesta con mucho esfuerzo conseguir. Porque, de hecho, la mayoría de las cosas que están acá son todas donadas. Pero esto de la casa nos está doliendo mucho porque la verdad que día a día vamos como... Primero que necesitamos un ritmo para trabajar con los nenes. Entonces, una semana se corta y eso hay que hacerlo todo de vuelta. Por más que vivan en familia y todo lo demás, ellos sienten que este es su lugar. Y cuando hay un parate, los estás abandonando de vuelta. Nada, la casa soñada es esa, que sea un espacio grande donde ellos puedan sentirse cómodos y puedan estar bien. Más que nada eso, estar bien. Gracias a Dios, no sé, Dios nos puso en el camino a gente como Ingeniería Sin Fronteras. Sumamente agradecida por eso.